Ayúdenme con sus palmas Ayúdenme con sus palmas Llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón y me dio nueva canción Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Ya no queda estar así, quiero ser libre Y volar en las alturas como las aves Aprender a amarte a ti Vivir mi vida para ti Mi palito respirar es lo que anhelo Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón, renovó mi corazón Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón y me dio nueva canción Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Renovó mi corazón Renovó mi corazón Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón y me dio nueva canción Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor Que sentí aquí en el alma Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Gracias.